¿Qué onda, güey? Soy Vera la jardinera ¿Qué pasa, Peña? Aquí la cigarra más carga Y esto es nuestro programa especial Vera y la cigarra enredados 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 Y bienvenidos, estamos tan a gusto en este parque, el parque de la isla Uno de mis parques preferidos de Burgos Este parque se creó hace muchos años en la época medieval Porque estaba todo el mundo en la parte amurallada que está allá Y no había jardines, entonces se salían por esta zona a pasear Una zona con tanto éxito de pasear Que cuando vinieron los franceses decidieron a jardinarla bonita de modo romántico Se llama la isla porque el río Arlanzón está por aquí Y por este lado, parece que no, pero había río Eran los canales de los molinos que pasaban de lado a lado Por eso se llama la isla Ahora es para mí, pues, un placer Porque es una de las reservas botánicas de esta ciudad Tiene árboles de un montón de zonas del mundo Y podéis verlos con sus cartelitos Que son de dónde vienen y cómo funcionan Y tiene un árbol muy especial Uno de los 111 árboles más importantes de la provincia Que es el plátano Os invito a buscarlo y a encontrarlo Además de una fuente ¿Sabes cómo está hecha esa fuente? No, ¿cómo? Pues además de piedros cosermosos Están hechas las grutas con estalacitas de la sierra de las cuevas de Atapuerca Qué guapo de tronca Y sirenas Bueno, es un paraíso Este parque yo aquí me quedo, eh Guau Guau A ver, a pedazo de explicación que te has cascado de todo este mega parque Uy, y no, y se me da falta hablar del busto De Cervantes De esos juegos enormes Que pronto volveremos a jugar con ellos Bueno, un montón de cosas Pero lo que importa es que tenemos un programa también Llenito, llenito, llenito Me alegra que me hables de este temita Porque te voy a decir exactamente que llevamos tres Que hoy es el tercer día Está saliendo todo increíble Hoy, Ladies and Germanys La Gran Vera Nos va a invitar a un paseito por su geografía Nos va a explicar cositas de una ciudad que se llama Oaxaca Eh, de Oaxaca Y además nos va a hablar, nos va a cantar, nos va a explicar un poquito Nos va a dar unas pistas de una canción que se llama La Llorona ¡Ay, México! Increíble Una canción universal También, Ladies and Germanys Yo, aquí, en Menda Lerenda, La Cigarra Macarra Os explicaré varias, varias movidas Por ejemplo, cómo hacer una turuta ¿Eh? ¿No se os había ocurrido? Pues yo os lo explicaré Y hemos preparado un pedazo de sketch que lo vas a flipar Ladies and gentlemen, bienvenidos al circo Tercer día, tercer sketch Máxima efusividad y expresión unificadas en un espectáculo único ¡Órale! ¡El mayor espectáculo del mundo! ¡Y el Navidad Cerco! No se olviden, conéstense a las once y media, a las cuatro con el taller de hoy Y a las nueve, el cuento No se olviden, conéstense en Porque es el parque mero jardinero ¡Conéctate! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Ay! ¡Y eso! ¡Ay! ¡Y eso! Norteamérica ¡Y eso! Es un estado de México Que está en los montes centrales Bien, Oaxaca es un hermoso lugar con montañas, un montón de lugares exquisitos Que crearon hace muchísimos años, dos mil quinientos años, los zapotecos Los zapotecos eran los pueblos del zapote y se hacían llamar a ellos mismos El pueblo de las nubes Ellos creían que venían de las nubes Y que cuando murieran, iban a volver a formar parte de las nubes Los zapotecos estuvieron muchísimos años y tenían la ciudad más importante que se llamaba Monte Albán En esa ciudad crearon grandes templos, hasta un observatorio de astronomía, porque eran muy buenos en astronomía Crearon calendarios, tenían uno hasta de trescientos sesenta días y hasta pirandes ¡Sí! ¡Hacían pirandes! Sus primeros asentamientos fueron gracias a que se dedicaban a la agricultura Y se dice que fueron los primeros en cultivar el elote Nosotros lo llamamos elote, aquí lo llaman maíz Además cultivaron cacao, calabaza, café Los zapotecos tenían un idioma que hoy en día pues casi nadie de Oaxaca lo habla Lo hablan los abuelitos, pero con los tiempos modernos de hoy en día Ni los abuelitos han tenido tiempo de enseñárselo a los nietos Ni los nietos ni ocupados con aprender nuestras lenguas y hacerlas Estos han tenido tiempo de pedirle a sus abuelos Afortunadamente ahora somos unos nuevos jóvenes que queremos volver a hablar zapoteco Y nunca perder las raíces que tenemos Así podemos aprender del pasado, del presente y ser mejores en el futuro Os voy a enseñar una palabra en zapoteco que es hola Hola se dice padiushi Padiushi Hola padiushi Orale pero que bueno que viniste ¿Saben quien vino? No saben Es un alebrije Ah que es un alebrije Un alebrije ¿Recuerdan esta película tan chula de coco? Que aparecen unos animales que volaban de muchas formas Es un alebrije El alebrije tiene una historia hermosa Es la historia de un artista En 1930 un señor que se llamaba Pedro Linares Y que era artesano de cartón Un cazonero lo que se dice Un día se puso muy malito Se puso tan malito que se quedó dormido Se quedó dormido durante ese sueño Soñaba con pues perros que tenían alas Dragones que tenían cola de gato Con un montón de animales Compuestos de varios animales Y no hacía más que chillarle en un bosque Alebrije 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 Cuando se despertó Se pasó toda la vida contando lo que había visto Y diseñando estos hermosos animales ¿Puedo? Gracias Esta hermosura es una alebrije especial de Oaxaca ¿Por qué es especial? Porque en Oaxaca no les hacemos de cartón En Oaxaca les hacemos de madera de copal Que es un árbol grande Esta maravilla que viene de Oaxaca Me la regaló una gran amiga mía Esta maravilla tardó un año en hacerse Un año Se coge un cacho de madera Se talla con un cuchillito Y luego se deja secar durante cinco o seis meses ¿Eh? Hasta que se va quedando durita Y luego pieza por pieza se pinta No hay ninguna alebrije igual Nosotros decimos que la madera te muestra Cómo quieres que sea la figura ¿Eh? Y que la madera es digamos que la materia con la que el artista hace su obra de arte Así que después tardan un mesecito en pintarla Y otro mes más en tenerla lista Así que cada alebrije es totalmente único Y está dedicado a una persona especial Y bueno Yo quería enseñaros este estupendo alebrije ¡Op! ¡Op! Y con ello deciros Una palabra en zapoteco para despedirme ¿La dices tú o la digo yo? Vale, la digo yo Adiós en zapoteco Cicarucheu 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 Hola cigarrita Aquí estoy con mi amiga la cigarrita Y con mucho respetito Voy a cantar una canción originaria de Oaxaca Sí señor La hizo famosa Chabela Vargas Pero viene de Tegualtepec En Oaxaca Y es una canción muy tradicional Espero que les guste Subí al pino más alto y orona A ver si te divisaba Subí al pino más alto y orona A ver si te divisaba Como el pino era tierno y orona Al verme llorar lloraba Como el pino era tierno y orona Como el pino era tierno y orona Al verme llorar lloraba Ay de mi llorona 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 de azul celeste Ay de mi llorona 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 de azul celeste Que aunque me llorona llorona Que aunque me lleve la muerte llorona Que aunque me lleve la muerte llorona No dejaré de quererte Y eso 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 Seguro estoy deseando verlo. Hoy tenéis que hacer un dibujo de vuestro lugar favorito de Burgos. Estoy deseando ver qué sitio os gusta más. Perdona, florecita. Ya te arreglo. Espero vuestras fotos. Esa peñita ahí, como siempre, la cigarra macarra, dándolo todo. Hay mucha gente que me dice que chita, que si cua, que si pa. La cigarra macarra siempre a tope. Hey, people, ¿cómo van esos ritmos? ¿Os acordáis? Hey. Si os ha gustado, vamos a seguir con la siguiente parte. Ladies and gentlemen, vamos a irnos a hacer el siguiente instrumento Pero este instrumento lo vamos a fabricar nosotros solitos Con dos cosas muy sencillas Tenemos un peine Cualquier peine que podéis robar en cualquier hotel Que no, robar es malo Intentar, yo que sé, pedirse a alguien que lo haya robado Y por otro lado tenemos un papel de fumar A ver, que yo no estoy diciendo con esto que fumar sea bueno Sino todo lo contrario Pero tiene cosas buenas, como por ejemplo Que con sus papeles puedes hacerte una turuta Súper sencillo Coges el peine, coges el papel, lo juntas ¿Lo veis? ¿Lo veis? Pegamos los labios Y solo tenemos que cantar ¿Sabéis qué tema es? El himno a la alegría Eso es, la novena de Beethoven Pues ladies and gentlemen Lo que yo propongo es intentar seguir con el canon Que estamos creando Un canon es una canción que tiene varias capas Pues vamos a por la tercera capa ¿Os acordáis de las que teníamos, verdad? Pues ya veréis como enseguida vamos a entrar ¿Recordáis? Y esto lo podemos hacer bien con la voz o bien con la turuta Atentos Mira, mira, que lo tengo aquí grabadito ya Seguid practicando Yo me voy a la cama con esta melodía Goodbye Soy la cigarra macarra Macar Y enseño cada día Un truco en mi casa Soy la cigarra macarra Y esto que ahora empieza Es el circo en tu casa El circo en tu casa Un truco en tu casa No 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 Coc accompli No 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Yo? ¿Me decís a mí? ¿Por qué soy tan crack? Pues porque soy la cigarra macarra, ¡gobón! Aquí siempre la cigarra macarra repartiendo zapatillas siempre a tope ¡Pim! ¡Pam! Bueno hay mucha gente que me pregunta y tú, cigarra macarra siendo tan crack siendo tan elegante, tan fino, fino filipino, ¿cómo lo haces? Y yo digo, pues practicando ¿Cómo va a ser? Entonces hoy os vengo a traer unos trucos para que aprendáis y os quedéis con la peñita ¿Vale? Mira, la coordinación es fundamental en este oficio de ser molón mirad os voy a enseñar el primero de los trucos ponéis el dedo pulgar de la mano derecha así y el dedo índice de la mano derecha así y cuando cuenta hasta tres un, dos, tres los cambio un, dos, tres los cambio los cambio, los cambio, los cambio, los cambio los cambio, los cambio, los cambio ¿Qué? eso no es tan fácil, ¿eh? vamos por el siguiente con la mano derecha hacemos una pistola y con la mano izquierda hacemos una diana y a la de tres un, dos, tres, cambio un, dos, tres, cambio y cambio y cambio y cambio a él ya se está complicando la cosita, ¿eh? y vamos con otra pero esta es todo, todo guapa ¿Sabéis? este clásico de un dedo aquí, otro aquí y cuando hacemos así pasamos a dos a uno a dos a uno a dos ¿Qué? pero si éste se aprende en el cole, hombre ¡Claro que lo sabéis! pero yo traigo la modificación más flipante cuatro dedos en la mano y hop 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 ¡Eh! ¡Jeje! ¡Jeje! ¿Estáis flipando? ¡Sí! ¡Oh, riquete! ¡Sí! Pero ya para quedaros con la peñita del todo vamos a hacer una cosa única solamente hay dos personas que la saben hacer la cucaracha mamarracha y la cigarra macarra atentos con la mano derecha voy a hacer cuadrados con la mano izquierda voy a hacer triángulos según las matemáticas tres cuadrados tienen doce lados y cuatro triángulos tiene doce lados por lo tanto si coordinamos y empezamos a la vez tendríamos que acabar a la vez con tres cuadrados y cuatro triángulos es un poco loco eh pero seguro que poco a poco lo entendéis atentos ¡Toma ya! ¿Cómo te quedas? ¿Bien? ¿O requede bien? ¡Esos cuernos peñita! ¡Nos vemos practicando por los lugares! ¡Dedo! ¡Dedo, dedo, 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 dedo! ¡Trianguito, cuadradito! ¡Ahhh! ¡Desta son subjects gustju! ¡Ahhh! ¡Ya, ahhh! ¡Ahhh! Amén. 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 Azulny. Mármán. Agnane amén. Amén. Buenas días a todos. Os preguntaré por qué hablamos así. Pues hoy hablamos así porque vamos a hablar de un tema estupendo, el circo. ¿Qué es el circo? El circo es una disciplina milenaria que nació en China. Ah, y aquí vamos a tener a la cigala macala que nos va a hacer una gran demostración de circo y también Bela la janguinela que va a ser de jefe de pista. ¡Hola! Nos va a salir muy bien. ¿Cuál es una de las disciplinas del circo? Una de las más importantes como comenzó en China es la cloacia. ¡Vamos a la cloacia! ¡Vamos a la cloacia! ¡Vamos a la cloacia! ¡Adiós! ¡Vamos a la cloacia! 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 al equilibrio aéreo la croacia aérea y de allí al alambre no se aprende circo de la noche a la mañana hay que entrenar muchísimo y para entrenar necesitas a alguien que sepa mucho de tu disciplina para que te ayude equilibrillosa necesitas concentración silencio intentarlo y una y otra vez ahora como va con mi cara no, si es que no quiero saltarme y no pueden faltar los malabares y no pueden faltar los malabares esto que puede hacer cualquiera en su casa malabares plástico pelotas se puede hacer muchos malabares con una pelota pero no tendía ninguna gracia porque el circo siempre tiene que ser más difícil todavía y dos pero que son dos pelotas nada, eso está demasiado fácil hay que poner por lo menos otra pelotita más así más lo veremos que es cambiar una cosa al mismo tiempo que la otra un, dos, tres, cuatro, tres, cuatro ¡cuatro pelotas! por lo menos Orée Horé 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 y hábame y hábame ya le topa y que envíste cuatro los cinco nada, las cigarra no se sonda mucho ¿tú? yo si te animo vamos muy bien dale ahi estas ahi estas pocas cosas venga venga arriba arriba es lo bueno de la entrenanza arriba viva el chico viva el chico yeah acercate solo un momento te tengo que contar un secreto hay un sitio muy especial es el parque del mero ven a jugar un mero es un gran jardinero que cuida su jardín con esmero y cada día te sorprenderá es el parque del mero dame que es lo que estas soñando dame si te gusta reir y cantar corre canta y grita con fuerza que en el parque del mero otro hábito espero para jugar si vamos correr no tardes más ven a jugar en el parque del mero si vamos correr no tardes más ven a jugar en el parque del mero en el parque del mero ven a jugar ven a jugar mero es un gran jardinero que cuida su jardín con esmero y cada día te sorprenderá es el parque del mero dime que es lo que estas soñando dime si te gusta reir y cantar corre canta y grita con fuerza que en el parque del mero ya a ti te espero para jugar para jugar si vamos correr no tardes más ven a jugar en el parque del mero si vamos correr no tardes más ven a jugar en el parque del mero no tardes más en el parque del mero en el parque del mero todos con las manos arriba donde? en el parque del mero Todo el mundo con las manos abajo. ¿Dónde? En el parque de enero. Todos con la lengua afuera. ¿Dónde? En el parque de enero. Es la peña culito con culito. ¿Dónde? En el parque de enero. Y ahora todos lanzándose besitos. En el parque de enero. Venga, esa peña era la patacoja. En el parque de enero. Y ahora haciendo la mayonesa. ¿Dónde? En el parque de enero. Y ahora muy bajito, muy bajito. ¿Dónde? En el parque de enero. Ahora tenemos que hacerlo bien alto. En el parque de enero. No se oye nada, people. ¿Dónde? En el parque de enero. Acércate solo un momento. Te tengo que contar un secreto. Hay un sitio muy especial. Es el parque de enero. Ven a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!